¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espera que bien, como siempre! Este vídeo lo que quiero yo contestar es al rincón animal, al canal de este muchacho que quería periquito. No, vamos a empezar, que no tengo en contra nada de él, sino que no quiere ser criador nacional y que dice que es tirar el dinero. ¡Estupendo! Es una opinión tan respetable como lo que le voy a contestar yo, con lo cual no quiero ni que le genere polémica, ni nada, sino que él tiene un punto de vista que no tiene nada que ver, que yo no pienso nada igual. Me ha chocado mucho lo que no quiere ser criador nacional y pertenece a una asociación, varias cuestiones, que no sé cuál. Os voy a poner aquí unos detallitos de su vídeo y de lo que contestas. Vamos a ver, él no quiere ser criador nacional. Pues vamos a empezar, él ha tenido problemas con el Ceprona y en teoría se va a cambiar. Tú me estás viendo, no tengo nada en contra tuya, nada, nada ni nada, de verdad. No te lo voy a tomar a la mano ni nada, pero es unas cuestiones que me van a aclarar. Espero que veas el vídeo, te lo voy a enviar para que lo veas. Que aquí no se trata que yo lleve la razón y la lleves tú, sino te voy a cuestionar una cosa. Tú has tenido problemas con el Ceprona y te vas a cambiar de viario, ¿vale? Creo que tu nuevo viario le va a sacar núcleo zoológico. ¿Tú sabes que el núcleo zoológico, para que tú lo sepas, está asociado en números expresos de criador nacional? Es decir, en todas las comunidades autónomas, lo único que sé es que todo núcleo zoológico está relacionado con un número de criados, sobre todo en aves. Y tú, crías periquitos y crías citácidas. Así que, como criador nacional, tienes que hacerte criador nacional por testículo. Te lo digo yo. Te lo digo yo. Si no te enseño mi núcleo zoológico, el mío. El de mi tienda no. Pero, por ejemplo, si tú vas a tener una tienda de animales, entonces ya no lo sé. Pero si como núcleo zoológico propio, tienes que tener un número de criador nacional y entregarlo 100%, ¿vale? Otra pregunta que te voy a hacer. Porque tú vas a comprar anillas seriales. Te roban los periquitos. ¿Y qué le dices? Y lo primero que te llega, dame el número de criador. ¿Qué le dices? La anilla seriada, yo te lo digo porque yo he vendido entre 25 y 30 mil anillas seriadas el año pasado. Y en este año, a la temporada que se ha criado, y más o menos rondaré las mismas cifras por lo que estoy viendo. Yo tengo en la asociación, si a ti el número de criador nacional te roban, tú lo puedes dar a la Guardia Civil y aparece mucho. Ya te lo digo yo que aparece mucho porque eres el número de criador nacional, ¿vale? Otra pregunta que te voy a hacer, otra, otra, que dice que no vale para nada, que es tirar dinero, ser el número de criador. Vea, tú tienes muchos amigos, efectivamente, igual que yo y igual que todo el mundo. Vea, envía un periquito y envíalo a Bálaga, donde lo soy yo. ¿Qué es lo que te pide MRV? Número de criador nacional, ¿qué le vas a decir? Inventártelo, ponerlo por otro. Que tú no quieres concursar, lo veo muy, muy bien, ¿vale? Otra cuestión, que no derrobo, te rescapa un periquito. Y tú no lo tengas anillado, no lo anilles, ¿qué le vas a decir? ¿Tú cómo puedes mostrar que ese periquito es tuyo? Cuando tú tienes tu criador nacional, criador nacional y asociación, escúchame, lo que estás diciendo con un DNI es como si fuera tu DNI, que todas las series de anilleros son tuyas, tuyas, no es de nadie, son tuyas. Es decir, te rescapan los periquitos, por eso por ver, aparece el periquito, no tiene anillas, ¿cómo puedes mostrar que es tuyo? ¿Cómo? ¿Con una foto? Mira, que esta es mi periquito. No, tú tienes tu número de criador y te sabes que ese es tuyo. Tú lo puedes poner en un postre y poner, mira, y mi número de criador AA555, por ponerte un ejemplo. Es tuyo, estás diciendo que ese periquito es tuyo, te pertenece a ti. Si no, no te pertenece a ti, que lo sepa. Es más, si iría al Ceprona y no estuviera identificado tus animales, tus animales no estuviera identificado que tú ya has tenido problemas. Es decir, es que lo que yo no sé, tienes problemas y te quieren meter más follones. Y el Ceprona, ya te lo digo yo, que tengo un buen contacto que le he preguntado. Y tienen que estar los animales seriados, una serie de entradas y salidas de animales y tú poniendo de dónde son. Ojo, ¿vale? Y te voy a decir otra cosa, el número de, para qué vale la asociación. Vamos a poner que haya una gripe de aviar, ¿no? En España, grande. Y se cogen plares, se cogen plares. Con el número de anillas, tú puedes tener un registro donde está, en donde se está registrando esa gripe. Van ahí a mirar si tienes tu paro gripe, para que no infecta a los demás. Eso es para que tú, si no lo sabías, yo te estoy informando, ¿vale? Yo te estoy diciendo los puntos, te estoy contestando amablemente, para que tú veas que a lo menos tú tienes un pensamiento, pero te estoy poniendo para que tú me contestes si te se roban, si tumbas un periquito por MRV, si te se escapa un periquito. Los concursos, ¿estás confundiendo el número que voy a donar? Que hay muchas envidias en los concursos. Habla por ti, yo no lo sé, no lo sé. Yo te voy a hablar del mundo del canario, que te aseguro que sé bien lo que estoy hablándote, ¿eh? Que hay envidias en más rollo. Eso primero, con la Asociación Nacional que esté, eso, creo que hay envidia. Pues, vale, pero también te puedo decir que yo, tú mismo lo has dicho, que con 12 grandes amigos hay de todos. Tú ya coges lo que tú coges. Pero eso no tiene nada que ver si eres criado o no eres criado. Yo no sé qué clase de concurso va o qué haces de asociación. Bueno, yo te puedo decir, tú que eres de Saberosa, que es uno de los mejores timbradistas del mundo. Del mundo, del mundo, ¿eh? Es decir, están allí, están allí. Desde que yo era un crío. Y siempre he estado allí, ¿vale? Lo de las tres o cuatro parejas, pues da igual que esté tres o cuatro parejas. Yo tengo mi asociación, tengo más de 200, voy a llegar a las 300 personas, nos reunimos, nos comemos una paellita, ya mismo lo celebraremos. Hacemos un concurso en común. Que ahora viene la asociación, por ejemplo, de cartas, que no participa porque estoy muy liado, muy liado. Si no fuera a haber participado, para que tú lo haces. No lo comprendo. Y ahora te voy a poner a ti el último ejemplo. El último. El último, último, para que tú me comprendas. Entonces tú dices, tú dices que la asociación pagar es tirar dinero y hacerte miembro de tu canal. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es no tirar dinero? ¿Por qué? Pues yo puedo ver tu contenido sin pagarlo. Quiero que lo leas y que me conteste. Es decir, es irónico, porque tú puedes estar asociado a YouTube y no ser miembro. ¿Y tú lo que quieres? La gente que sea miembro. ¿Para qué? Para que te ayude a ti. La asociación está para ayudarnos tres criadores. Somos grandes amigos. Que es lo más importante. No se trata de que tengan núcleos dologicos de anillas y nada. Somos un grupo de amigos que nos une una misma afición. De ahí se conoce amigos. Con un punto de encuentro entre canalicultores. Gente que le gusta los periquitos, los yacos, los loros. Todo. Después de que estés a gusto. Que te lo pases bien. No es paga por pagar. Lo que después tú pagas es por tener un grupo de gente que te lo pases bien. Que es lo más importante. Eso es lo más importante. Por ejemplo, yo me voy a ir a Italia. Yo me voy a reunir con gente que nada veo en los concursos. Son amigos. Después comemos, nos lo pasamos bien. Yo te puedo decir que de la asociación he sacado muy grandes amigos. Y mis mejores amigos. Te puedo decir. Zenitro, Yoño, Carrasco, José Carlos Marbella, Daki que me están viendo, Guamma. Te puedo decir mucha gente. Que no te vayas tú a los jardineros. Que al final se trata de un grupo de amigos que no los pagamos bien. Que tú dices que es tirar dinero. Lo dudo y mucho. Y más tú que has tenido problemas. Que es que si no llegas a tener problemas, por lo menos porque ya. Pero tú que has tenido problemas, tío. Encima estás diciendo que no quieres tener números de criados. Te lleva la olla, tío. Te lo digo de corazón. Piénsatelo bien lo que te dice, ¿vale? Te lo digo no en plan... No, no, no. En plan buen rollo, tío. Que si te des falta al núcleo zoológico o cuatón. Mi asociación te va a ayudar a los veterinarios. Porque tú dices, mi asociación te ayuda a ti. Para que el núcleo zoológico le expanda a todo. ¿Por qué? Porque en una asociación está para ayudar. En un grupo de amigos. Que lo sepa, ¿vale? ¡Rico animal! Un saludo, amigo mío. Piénsame lo que dices. Y escúchame que no vaya con más rollo ni de quitarte de eso. Sino para que pienses lo que dices. Y te estoy dando otros puntos de vista, ¿vale? Un saludo. ¡Hasta luego!